Hola y gracias por venir al 229, estamos con Luis de Eclipse Editorial Muy buenas, gracias por venir ¿Qué tal Javi? Aquí tenemos por ahí detrás a Raquel, que va a dar las icachetes cuando metes la... Si, la voz en off que me va a regañar está ahí Si, ahí está Y nos vienen a presentar Skull Tales, que ya habían sacado en su momento la campaña de Kickstarter con mogollón de éxito Si, fue con otra editorial, con Radical Games, que desapareció hace 3 años Sigue siendo el juego de David Cillescas, lo que pasa es que ahora se ha nutrido con la experiencia y con la ayuda de un montón de jugadores Que han creado su grupo de partidas y de roleo y demás Y gracias a ellos hemos ido mejorando y pues al juego, a lo que va a ser ahora el nuevo Skull Tales Habéis decidido sacar una segunda edición con nuevos componentes, nuevas mecánicas Sí Perdón, perdón, nuevas mecánicas también Pues muchísimo más potente Por eso lo hemos llamado Full Sail en inglés, que es a toda vela Porque es el Skull Tales anterior, que es la esencia del Skull Tales anterior Pero con todo lo que se desbloque en su momento y con muchísimo más Muchísimo más en mecánicas Antes Travesía y Puerto, en el manual se contemplaba muy de refilón Ahora Puerto tiene su tablero Puerto tiene más de 120 cartas Tiene sus eventos, tiene su chicha Antes era básicamente cuando terminas una partida de rol y compras, vendes Y transformas tus puntos, te curas, etc. Ahora no, ahora en Skull Tales Puerto tiene muchísima importancia Y Travesía es un simulador de barco pirata con toda su tripulación O sea, es una pasada, Travesía es para disfrutarlo Y luego ya, cuando la Travesía llegas a la Isla Destino Pues la fase de aventura, que es la que ha sufrido menos modificaciones Se han incorporado nuevas cartas, cartas de sucesos Para apretar un poquito a los jugadores cuando están un poquito ociosos Buscando, tratando de buscar objetos valiosos o legendarios Pues a chucharles un poquito, en plan Indiana Jones En plan, estás en una cueva y se derrumba una salida Y se bloquea y tienes que buscarte la huida por otro lado Pues, y luego algunas reglas Se han mejorado también de aventura Pero lo importante que se ha mejorado es Travesía y Puerto Vale, pues si te parece, vamos a verlo Pues cuéntanos toda la fase de Travesía Que han modificado cosas y no lo conocemos Pues en la fase de Travesía Aquí veis el tablero nuevo Que hemos hecho un prototipo Sobre el tablero antiguo De lo que son las cuatro losetas grandes Que componen el tablero de Travesía Y aquí tenemos el tablero Que es un prototipo, todavía no es el diseño final Que ha cambiado radicalmente con respecto a lo que había antes Ahora es un pequeño mini Eurogame Dentro de, dentro de la Travesía Dentro del juego En la que administramos nuestro barco Cada uno de los jugadores Va eligiendo donde se ubica en cada momento Y donde se representa Con esta, con esta bandera pirata Se representa la moral de la tripulación El capitán tiene que hacer todo lo posible Para estar al máximo Pero Con el Con el paso de las engladuras Paso del tiempo La noche Si come la gente No come Esas cosas que son necesarias Esas cosas típicas de la vida O que se acumula mierda En la cubierta Y nadie lo limpia Esas cosas al final Miran la moral O te saquean O te bombardean Etcétera Entonces va Va bajando la moral Y también en paralelo Cada uno de los jugadores Va subiendo Los puntos de confianza Lo que llamamos Los puntos de confianza Donde está el capitán En este caso hemos puesto Que el capitán es El pirata Robert Ajá Que nos sonará De alguna película por ahí ¿No? Sí Tú mataste a mi padre Entonces cada Cada pirata Va subiendo Puntos de confianza Y en el momento En que algún jugador Supere La moral de la tripulación Se pueda motinar Ajá Se pueda motinar Incluso Si hay alguno Que ha superado también La moral de la tripulación Puede Puede Tratar de aliarse con él Si alguien ha visto La serie Black Sail Sabrá Sabrá No lo ha recomendado O sea que habrá que Sabrá de lo que hablo Entonces se puede motinar Hay un sistema de puja Mediante monedas Gastando puntos de prestigio Y si le sale bien Pues un jugador Se puede convertir En capitán O sea que el capitán No lo tiene Tiene muchas ventajas En puerto A la hora de elegir Ciertas cosas A la hora de navegar Por donde van Etcétera Y administrar El botín de la tripulación Pero tiene otras desventajas Que es que todo el mundo Quiere ser capitán ¿Vale? Entonces lo importante Es que la moral de la tripulación Suga al máximo Y cada uno Haciendo determinadas cosas Y determinadas pericias Pues vayan subiendo Puntos de confianza Porque al final De la travesía Los puntos de confianza Se transforman En puntos de prestigio Y los puntos de prestigio Son como los PX O la experiencia En un juego de rol Es lo que te sirve Para mejorar las habilidades Hablar con PNJ Con personajes No jugadores Y tratar de que te enseñen Habilidades de duelista Habilidades místicas Habilidades de De todo tipo De De Bueno todo lo que ocurre En las fases Tienen su Tienen su repercusión De hecho cuando tú terminas Una fase Puedes continuar con la siguiente O te la apuntas En tu hoja de personaje Y juegas otro día Entonces la idea es que Como en un juego de rol Vayas evolucionando tu personaje Y vayas jugando Diferentes capítulos De De una campaña ¿Cuándo podría durar Esta parte? Por hacernos una idea Del juego en general Aproximadamente El nuevo juego Porque se ha reducido Muchas cosas De lo que es El metraje Del tiempo Que dura la partida Lo que sería Fase de travesía Aventura y puerto Debería durar Unos 150 minutos Dos horas y media Pero puedes jugar Travesía y aventura Otro día juegas puerto Y la siguiente travesía O sea que tú te puedes Escalar como tú quieras Lo más largo Es la aventura La aventura puede estar Entre 60, 70, 80 minutos 90 minutos O sea hora y media Es lo más largo Luego ya Fase de puerto Es muy rápido Ya lo explicaremos Y fase de travesía Tiene su miga También depende De cómo vaya la travesía Y si te persiguen Un enemigo Si hay abordajes Etcétera Lo que es un capítulo Un capítulo se compone De la fase de travesía Fase de aventura Y fase de puerto Vale Y depende de cada escenario Entonces En lo que es El tablero del barco Tenemos nuestra bodega Que como os he dicho antes Esto es un boceto Estos son Digamos Esta la asingladura Digamos que Cada día Está dividido En 6 secciones Hay 4 de día Y 2 de noche Entonces En cada turno En cada turno Pues avanza Lo que es La asingladura En cada turno Hay una Hay una ronda De Hay una ronda De asingladura Que donde pasan ciertas cosas Se acumula la suciedad Etcétera Etcétera Donde se ponen todos A sus puestos Es decir Hay una fase De Digamos Parte de esa ronda En la ronda De personajes Cada uno Asigna Donde se va a colocar Primero Primero el capitán Luego los jugadores Luego los aliados Y luego los grupos piratas Estas fichitas Que también son provisionales Representan Representan grupos de piratas Es decir Aparte de los piratas Que hay en el barco Los protagonistas Hay grupos piratas Que representan Entre 5 y 10 marineros Y que dependiendo De donde esté En ciertas zonas Pues indica Si están En perfecto estado Si están A nivel 2 de cansancio A nivel 3 O totalmente agotados Cuando están agotados Tienen que ir a los camarotes A descansar Etcétera Que lo tiene que El capitán Lo tiene que ordenar Entonces los grupos piratas Por ejemplo Pueden estar en la posición De artilleros Y manejan todos los cañones O Algunos jugadores Pueden ayudar A apoyar A los cañones Con los grupos piratas O disparar a su propio cañón Está la borda Donde cuando hay un abordaje Pues todo lo que está En la borda Podrán Directamente Saltar sobre el enemigo O repelerlo Etcétera Está la cubierta Donde podemos hacer Zafarranchos Todo tipo de zafarranchos De limpieza De todo tipo Tenemos Un puesto de cartografía Esto también irá con iconos Esto En el momento Está como texto Como boceto Está el timón Si además Hay ciertas pericias Hay ciertas habilidades Que te valen para aventura Otras te valen para travesía Entonces tú puedes tener Una pericia en cartografía Que permite que Si ahí está El cartógrafo Clave de la tripulación Pues tiene una serie de bonos Está la cofa La cofa Por ejemplo Sirve para que Si estás en Te sale un enemigo Por un evento Pues Aparezca En media de dos casillas Aparezca a tres o a cuatro Depende de la percepción Que tenga El que está en la cofa Luego es muy importante Que esa zona Siempre está ocupada Cada vez que además Triunfas En alguna función Determinada Que tendremos Una especie de guía Una chuleta Parecida a esta Esta es la de puerto Que ya la veremos Una especie de guía Donde podemos ver Resumido Como podemos ganar Puntos de confianza Entonces si estamos En la cofa Y conseguimos detectar Un enemigo A cuatro de distancia Pues Ganamos puntos Igual que cartografía Si estamos en la enfermería Y curamos a los grupos De piratas Pues también ganamos Puntos de confianza Es un euro Básicamente Si si Esto es administrar Administrar el barco Y cada uno Es un juego Semicooperativo De uno a cinco jugadores Puedes jugar en solitario Pero Pero en el fondo Semicooperativo Porque Hay que putearse Y luego la bodega La bodega Puede estar llena de carga O sea podemos La idea es que salgas De salgas del puerto Con toda la carga que puedas Puedas comerciar Puedas hacer ciertas cosas Pero claro Cuanta más carga tengas Pues más lento Más te va a costar moverte Entonces Podrías llenar hasta aquí Y luego si te cañonean Los enemigos Pues se van Anulando columnas de bodega Y puedes llegar a perder A perder mercancía De hecho Una de las Uno de los zafarranchos Que puedes hacer Es precisamente Mover mercancía O soltar lastre Tirar un Tirar esto O tirar el ron O tirar lo que sea Para tratar de agilizar el barco O sea que Que hasta eso Está Está todo pensado Todas las partes del barco Está pensado Cuando te disparan Si el disparo va a las velas Va a la cubierta O va a la bodega Si va a la cubierta Sufren daños Los grupos piratas Si va a la bodega Pues ya hemos visto lo que pasa Si va al velamen Que es difícil Pero como vaya al velamen Se va reduciendo La capacidad de maniobra Y la capacidad de movimiento Y nos pueden enganchar Y nos pueden abordar También nosotros podemos abordar Porque hay enemigos Esto es una combinación De diseños antiguos Y dibujos Antiguos y diseños nuevos En este caso Estamos ahora Bueno Este dibujo del galeón Se va a cambiar Ya tenemos prácticamente El dibujo hecho Y está cargadito De bodega De cubierta Y de cañones Es un galeón español Es muy peligroso ¿Vale? Estamos hablando De este bicho Vamos a meterlo aquí En esta cubierta Aquí Con tres filas de cañones Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué pasa cuando vemos un galeón? Bueno Lo mejor que podemos hacer es huir Pero bueno Podemos llegar a enfrentarnos a él Y podemos tratar de hundirlo Incluso saquearlo Y abordarlo Entonces Hay combates A cañones A cañonazos Hay abordajes Si encontramos un barco mercante Podemos tratar de Eso son Digamos Sería un 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 objetivo pasivo De hecho Va a intentar huir O sea No es que vaya por nosotros Sino que va a intentar huir Podemos ir a saquear un barco mercante Y si lo conseguimos abordar Etcétera Podemos saquearle Llevarnos un mercancías Para luego venderlas en el puerto Etcétera Etcétera Es decir Que todo esa Todo eso no lo podemos encontrar Y luego con el motor de Porque bueno No he explicado antes la ronda La ronda son La ronda de singladura Que he explicado antes La ronda de personajes En la que se asignan Y en la que hacen las funciones Que tenga que hacer cada uno Luego está la ronda de enemigos Que los enemigos que hay aquí Se mueven Con una inteligencia artificial Y finalmente Se coge una carta de evento Entonces las cartas de eventos Como se pueden ver aquí Ahí va la vuelta Se pueden ver aquí Son muy de rol Aquí con el brillo Son de textos En algunos casos Son de decidir De decisión En otros casos Son narrativos En otros son eventos Que ocurren Entonces Cosas que ocurren Porque si Pasar esto y pasar esto Y otra cosa Que tenemos que tomar Una serie de decisiones Exacto Mira por ejemplo Aquí en este Abominaciones del mar Es un evento En el que unos seres De las profundidades Agordan tu barco Puede ser de día De noche Y aquí te explica Lo que ocurre Te explica Que capacidad de combate Tienen Que tirada Van a realizar Y por culpa De este evento Vas a tener que jugar Un abordaje Vale Entonces cuanto más tiempo Pase hasta llegar A tu objetivo Pues más cosas Pueden ocurrir Vale Cuanta Durante cuanto tiempo Se juega esta En el escenario Se explica En que consiste La travesía De cada De cada capítulo Lo normal Es que He puesto esta ficha Que realmente No va a ser esta Habrá cuatro fichas De objetivos Normalmente Y tu no sabes Cuál de ellas es A lo mejor No están tan lejos Entonces tienes que hacer Una ruta Para tratar de averiguar Cuál es el número uno El número El objetivo Número uno Es el real Entonces el momento En que llegas ahí Y descubras Que es el número uno Entonces termina la fase Todos los puntos de confianza Se transforman en prestigio Recoges Y a otra cosa A la aventura Perfecto Esto se coloca De manera Según te lo vaya diciendo El capítulo En el que estés El capítulo te dice En qué letras En qué isla Lo vas a poner Empiezas en Isla Tortuga Que es la del centro Y muy importante Durante el camino A lo mejor el capitán Tiene algún encargo Que le han encargado En la cofradía Que haga algo Y los demás no lo saben Solo lo sabe el capitán Entonces a lo mejor Tenéis claro Que está aquí O aquí el objetivo Pero el capitán Os va a llevar aquí Porque tiene que hacer Una misión Que es secreta para él Y por otro lado Además puedes atacar En una isla Y tratar de aprovisionarte En un momento dado Mandar a explorar Pero bueno Eso son tiradas de dados No llegas a una fase de aventura Básicamente es semi-automático Simplemente puedes O sea Puedes entretenerte Y en otras islas Para coger más Puedes ir al grano O puedes darle Un poquito de vueltas Cuanto más vueltas le das Más fácil es que La moral baje Y la tripulación Empieza a cansar Porque de hecho Si llega esta moral cero Por ejemplo Imagínate juegas en solitario Que no hay Juegas con aliados No juegas con jugadores Pues automáticamente Se amotina la tripulación Y a todos los jugadores Que haya Los abandonan En una isla desierta Y ahí juegan otro escenario Otro capítulo Que es Apáñatelas A ver Que te has quedado sin barco Que estás en una isla desierta Y a ver que pasa Entonces hay un escenario Específico para eso Tanto si te abordan Y te cogen prisionero Se juega un escenario En la que estás prisionero Y si Y si pierdes el barco Hay otro escenario O sea yo me pongo a jugar Un escenario El que sea Y me ocurre esto Que dices Que la moral llega a cero No juego al escenario Juego a esa parte Si 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 se amotina Si no se amotina A otro jugador Llega moral cero Es que se amotinan Los grupos de piratas Y Y tendrías que jugar La fase de aventura De Que te han abandonado En una isla No te mata Vale vale Por lo menos en eso Y la siguiente fase sería Y la fase siguiente sería Tanto si pasa Si lo consigues Como si no lo consigues Como te he dicho Jugaría la fase de aventura Entonces si recogemos Recogemos esto Y vamos a la fase de aventura Muy bien Siguiente fase Fase B Aventura Pues vamos allá Pues aquí estamos En la fase de aventura Hemos llegado En la fase de travesía Hemos llegado con nuestro barco Al objetivo Y según nos especifica el capítulo Pues nos describe Que losetas Van a aparecer Estas losetas Contienen un código Y ese código Nos va a indicar Que losetas Tenemos que elegir Entonces totalmente Es totalmente Cogemos las fichas Con los números De las losetas Mezclamos las fichas Y vamos sacando En medida que vayamos Descubriendo De forma aleatoria Exactamente Tenemos losetas Para aburrir Por todos lados Tenemos como 20 losetas Grandes, pequeñas Ciudades, islas Cuevas, etcétera Y todo Entonces El escenario Nos va a explicar Que enemigo nos vamos a encontrar Enemigo perdido Que hay un evento Que puede ocurrir Como pues Que es aplicable A cualquier escenario Y que te especifica En cada escenario Que enemigo va a salir Y luego Si vas consiguiendo objetivos Va alimentando las losetas Que pueden ir surgiendo Y va De forma que se va narrando Lo que va ocurriendo Entonces En este caso Pues Aparecemos en una isla Y pues Cada uno En orden de En orden de Puntos de prestigio Que vayamos ganando Empezamos con puntos de prestigio Cero Al margen de que tengamos Acumulados puntos de prestigio Anteriormente Y inicialmente Que todos empiezan Con puntos de prestigio En esta aventura A cero Y moneda a cero Se supone que detrás Deja en el barco Vale Pues el capitán decide Quien comienza Con esta misma moneda Podemos elegir Podemos Asignárselo al capitán Para saber Quien es el que manda Vale Entonces va indicando Quien va Va jugando su turno En Igual que En la fase de travesía La fase de aventura Tiene Tres rondas La ronda de sucesos En la que ocurren ciertas cosas Y unos chequeos Para saber Si el tiempo va pasando En el tablero de aventura O si hay Hay gente inconsciente O si salen cartas de sucesos Las cartas de sucesos No existían antes En el juego anterior Las cartas de sucesos Ayudan a precipitar Un poco la partida Si los jugadores No se lo están tomando en serio Y están empezando a buscar Sí, están ahí de paseo Y relajados Han tenido suerte Se han cargado los enemigos No, no En plan Indiana Jones Se te va a precipitar la cosa Y ya verás Entonces En el tablero de aventura Vamos a tener un indicador Que indica Pues que tienes 20 Como 20 unidades de tiempo Va pasando el tiempo Conforme pasan ciertas cosas Si cae alguien inconsciente Si vas explorando nuevas losetas Va pasando el tiempo Por cartas de eventos Que también tiene cartas de eventos Etcétera Entonces Si llega A la última casilla Automáticamente Has perdido la aventura Entonces se juega Lo que te indique el escenario El escenario te dice Que ocurre Entonces lo suyo Es terminarlo En el menor tiempo posible Saquear lo máximo posible Etcétera Y esta especie de brújula Indica el nivel de peligro Que hay Uno, dos o tres Vale Entonces empieza Empezamos con nivel de peligro bajo Esto será una ficha gordota Que te pongamos aquí Y demás Entonces Cuando nosotros Nosotros cuando jugamos Con nuestro propio personaje Por ejemplo Con el pirata rover Que tenemos aquí Vale Vale pues Yo decido Tengo Seis puntos de acción Bueno Si quieres lo ponemos aquí Un poco más grande ¿Qué puedo hacer con los puntos de acción? Puedo moverme Puedo correr Es esto Si Puntos de acción Esta es la vida Vale Los puntos de acción Y en los puntos de destino Los puntos de destino Que inicialmente empiezas con tres Te permite Repetir una tira de dado Añadir un más uno Curarte una herida Es decir Es decir Son como comodines Que tienes ahí Que conviene no gastar Porque recuperarlos Ya cuesta más Vale Estos son los Los dados que vas a tirar Cuando Por eso hay una especie De hexágono La impresión de prototipo Ha salido un poquito oscura Pues son los dados que vas a tirar En combate cuerpo a cuerpo Además de Las armas que vas a tener Si me acercas Ese mazo Este Si Aquí se puede ver Un montón de objetos Que podemos ver Que podemos encontrar O con el que podemos Equiparnos Durante La aventura Hay armas Y hay Hay todo tipo De atacar Tenemos nuestro valor De ataque Que tenemos aquí Dados Más lo que nos den Las armas que tengamos Si Si En la mano derecha Pondremos Pondremos un arma Y en la mano izquierda Otro arma Vale O si es de dos manos Etc Pues si es de dos manos Lo pones en un sitio Y lo que Te equipes Adicionalmente Puedes tener hasta tres cosas Lo pondrías arriba Entonces Esto sería Ataque a distancia Dos dados La fuerza 3 Agilidad 3 Inteligencia 3 Percepción 3 La percepción Antes tampoco existía Esto Esto es lo que te tienen que pagar Al final En la fase de puerto Este es el carisma Vale Sobre todo el carisma Viene bien para la travesía Para que te hagan caso Los grupos de piratas Y esto Es el mismo personaje Si lo juegas como aliado Imagínate que juegas En solitario Juegas un solo jugador Tú puedes contratar En el puerto Al justiciero Vale Es un tipo de personaje Lo puedes llamar Robert si quieres Vale Vale Lo puedes contratar Pagando esto Y convenciéndole Con una tira de carisma O sea que puedes jugar Como aliado O como jugador Entonces Aparte del arma Y demás Bueno pues tú tienes Estos atributos Y los puntos de vida Aparte tienes ciertas habilidades Que ahora también se han incluido aquí Por comodidad Entonces ¿Qué podemos hacer con nuestro personaje? Saliendo del barco Podemos gastarlo en mover Cada casilla de movimiento Es un punto de acción ¿Podemos movernos en diagonal? Como queramos Sí en diagonal Si hay un obstáculo En una de las diagonales Tendríamos que bordearlo Vale Si pasamos al lado de un compañero Tenemos que pedirle permiso para pasar Si no nos deja Porque quiere llevarse la gloria De matar al enemigo Porque recordemos Que esto es en mi cooperativo Pues podemos hacer varias cosas Podemos Podemos empujarle Con una tirada enfrentada de fuerza Y atravesarle igualmente O no Si nos deja pasar Pues pasamos Tranquilamente ¿No? ¿Qué otras acciones podemos hacer? Por ejemplo Si nos vamos a enfrentar a un enemigo Y como última acción Hacemos la Le insultamos Con un insulto pirata O sea Tiene que tener gracias Y no no vale Tiene que hacer No podemos llamar a un imbécil Porque sí Si tiene que ser Hay que llamar de caca de mono O algo así Hay que hacer un concurso De insultos Entonces subimos la defensa En uno Vale Digamos que este se encabrona Un poquito Y como que En la siguiente ataque Que te haga cuerpo a cuerpo Tú vas a tener una defensa adicional Vale ¿Qué más puedes hacer? Puedes saltar Puedes cambiar tu equipación Puedes recargar un arma Que te cuesta tres O puedes hacer un ataque Que te cuesta dos Puedes hacer un ataque Con dos armas Con la diestra Con la zurda Es decir Tienes una serie de acciones Que puedes hacer También puedes correr Correr te permite Duplicar los puntos de acción En movimiento En saltar Y en empujar No puedes hacer nada más O sea que bueno Es una forma de recorrer Muchas losetas Rápidamente Entonces en este caso Por ejemplo Imaginemos que voy a hacer Uno Dos Tres Cogería una ficha de aquí Para que me indicaría La loseta siguiente Que tengo que sacar Imaginemos que es esta Vale Y la colocaría de la forma Que me dé la gana a mí En este caso Bueno Da igual Importante que tengamos espacio En la mesa Porque si una loseta No la podemos colocar Tendríamos que colocar Una ficha de sin salida Vale Bloqueando Posibles salidas Es una cuestión De espacio en la mesa O sea si por aquí Y la mesa nos da el borde Claro Esto lo cortamos Hay que colocarlo de forma Que te interese Vale Y luego lógicamente Que te venga bien Para hacer la ruta Que quieras Entonces habríamos hecho Uno Dos Tres Cuatro Avanzaríamos Una casilla Por explorar Porque estamos explorando Cinco Y seis en diagonal Por ejemplo Vale Otras cosas podemos hacer Podríamos habernos quedado aquí en medio Y entropreciendo el paso A todo el mundo Tranquilamente Tranquilamente Y que me empuje Si quiere Que más cosas puedes hacer Bueno normalmente Cuando se saca una loseta Si Hay una tirada de dado Que te determina Que enemigos salen Entonces lo normal Lo normal es que Pues salgan Dos o tres enemigos Entonces Ya sabes que Este se tiene que apartar Seguramente Pero este ya sabe En lo que se van a encontrar Entonces ya Los demás pueden mover Y en función de Pues se puede hacer un conjuro Tienen una serie de hechizos Este Venga Me deja pasar Si Venga Pues voy a Voy a hacer una Ataque cuerpo a cuerpo Contra este Porque esto además Tiene unos rifles Que llegan a cuatro distancia Que lo tenemos por aquí Vale Todos tienen su Todos los enemigos Tienen su propia ficha Con todos sus atributos De ataque Si Mira en este caso Tiene cuatro de vida ¿Ves que tiene dos valores? Sí Bueno pues el primer valor Es para jugar Uno, dos o tres jugadores Y el segundo valor Es cuatro y cinco Vale O sea en este caso sería Como somos cuatro jugadores Pues sería Movimiento cuatro En los puntos de prestigio Que vas a ganar O la experiencia Que vas a ganar El ataque cuerpo a cuerpo El daño que hace cuerpo a cuerpo El ataque a distancia El alcance Agilidad Inteligencia Los valores también Las habilidades que tiene Si juegas con Hasta tres jugadores Cuatro o cinco Y luego Otra cosa que se ha cambiado Es El comportamiento Antes era más robot Antes tenía todo prefijado Ahora no Ahora en el Skull Tail De a toda vela Tú vas a tirar un dado Y en cada turno Va a determinar Si se caga encima Si se pone en formación Con el compañero Que tenga más cerca Si dispara y retrocede Es decir Hay una serie de acciones Que va a hacer Y que tú no vas a poder prever Por lo tanto Se hace muchísimo más emocionante Y ya no es tan fácil Enfrentar a los enemigos O sea de menos táctico Menos Bueno sé que se va a mover así Vamos por este lado No sabemos qué hacer Claro A veces incluso Hay enemigos que se van Al que está más alejado O sea que Hay comportamientos Que sorprenden Sorprenden muchísimo Y luego hay algunos Que tienen habilidades Por ejemplo El caníbal Tiene Puede envenenar Y además puede ocultarse Entonces Es más complicado Y bueno La idea es Es que cuando Te vas enfrentando A los enemigos Vas ganando Vas adquiriendo Puntos de prestigio En el momento En el momento en el que Haya un jugador Cualquiera Sea capitán o no Que tenga más puntos De prestigio Que los demás Automáticamente Tiene la iniciativa Y ese jugador Que tiene la iniciativa Decide el orden De juego De todos los jugadores Hasta que le supere Otra persona Una pregunta A la hora de enfrentarte A un enemigo Tú tiras tus dados Como hemos dicho antes Con tu valor de ataques Es cuerpo a cuerpo A distancia Más las armas que tengas Y qué resultado Tienes que sacar Pues si te disparas A distancia Tienes que superar La agilidad Por ejemplo En este caso La agilidad es tres Tienes que tirar Tú tiras tres dados Imagínate que es este Dos dados a distancia Tiras dos dados Y tienes que superar tres Entonces cuatro, cinco, seis Sería éxito Y ese sería crítico Estaría un daño adicional Si es a distancia No hay No te puedes defender O sea Es tu agilidad Es tu agilidad Si es cuerpo a cuerpo Es una tirada enfrentada De De Tu ataque Contra Contra su Su defensa Entonces tienes que superar Su Él tiene que Digamos defenderse Con su cuerpo a cuerpo E igualar tus éxitos Vale Y si tienes críticos Tienes que igualar Esos críticos Vale A lo mejor imagínate Que él saca Uno saca Un cuatro y un seis Y los dos son éxitos Bueno Y el otro se defiende Con tres dados Y saca Un cinco Un cinco Y un tres Bueno Pues este lo ha contrarrestado Pero el crítico No lo ha contrarrestado Entonces Se come el crítico Vale Vale O sea que siempre Siempre es más fácil Defenderse cuerpo a cuerpo Porque tienes una oportunidad Pero no haces daño El de que se defiende No hace daño Ya en su turno Ya pegará lo suyo Y luego hay muchas artimañas Hay habilidades Que te permiten jugar Más sucio Menos sucio O sea pelear Más sucio Menos sucio Vale Puedes saltar Puedes empujar A un enemigo A Yo que sé A un A una trampa Hay cosas muy chungas Como esta Lava 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 es chunga siempre Esto indica Estos iconos se están cambiando Los diseños también se están mejorando Sí Esto indica Que saltar esto Implica agilidad cuatro Quiere decir Que tienes que hacer una tirada de agilidad Es decir Que tiras tres dados En este caso Tiras tres dados Para saltar Y con tres dados Tienes que al menos Superar Este cuatro Es decir Un cinco Un seis Vale En este caso Yo tendría puntos de destino Por si acaso Porque no sería muy divertido Caer No La lava no es divertida Si alguien pierde la vida Se queda inconsciente Vale Si queda inconsciente Pasa el tiempo Y alguien le tiene que Le tiene que ayudar Vale Y no es tan fácil Incluso puedes perder un miembro Si alguien te cura Y no lo hace demasiado bien Pues puedes tener una herida permanente Puedes perder un brazo Una pierna Un ojo Te afectan el movimiento Te afecta Llevar armas Te afecta a todo Bastante Y además Lo suyo es ir al puerto Y en la fase de puerto Ponerte una pata a palo Un parche A lo mejor con el parche ganas carisma ¿Sabes? Si eso si Tienes ahí más rolle De eso si Pero Pero pierdes Pierdes una cosa Pero puedes ganar otra Vale Lo malo es que pierdas Dos miembros Del mismo Del mismo tipo ¿Vale? Entonces Ahí es lo que se llama Una jubilación anticipada Que no me acuerdo Como se llama el Emanuel Entonces Todo el mundo Tiene que contribuir Tiene que contribuir A pagar la jubilación Bien Y la herencia de ese pirata Lo pasa Lo pasa a otro Vale Si esto es todo Muy bonito Todo Pero tienes los ojos derechos No pasa nada Porque se supone Que tienes uno Pero el derecho izquierdo Ya no mola tanto Ya no ya Deja de ser gracioso Y después de la fase De los personajes Es la fase de los enemigos Si Es la fase de sucesos Primero la ronda de sucesos La ronda de jugadores Y la ronda de enemigos En la que los enemigos Hacen la tirada Y se comportan Como deben comportarse Como buenos enemigos Que son Vale Y El objetivo del escenario El objetivo de la fase de aventura Te lo dice el escenario Pues Van surgiendo objetivos Cuando aparece la loseta No sé qué Aparece un objetivo aquí Tienes que saltar Cogerlo Y quien Quien vuelva al barco Con este objetivo Se lleva Tantos puntos de prestigio Que es lo más importante del juego El dinero El dinero Es muy importante Y Y los puntos de prestigio Cuando cae un enemigo ¿Qué ocurre? Cuando cae un enemigo Lo retiras Y dejas un Este también es una prueba Dejas un punto de Caído De enemigo caído Una ficha Entonces cuando Alguien pasa por ahí Puede hacer la acción de coger Que le cuesta un punto de acción Lo coge Y mira Anda mira Dos monedas de bronce Para mí Entonces Siempre hay un jugador Siempre Y además que seguro Que cada uno Conoce a Amigos suyos Que son así Sí Siempre hay uno que mata Y otro que recoge los saqueos Siempre Si es que esto ya Jugamos nosotros ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre de las jornadas Ángel de Apagotele Perdóname ¿Ludo algo? En la que jugamos No me acuerdo La de prototipos Que jugamos Que estuvimos jugando con Pierracas Que es el mal Estuvimos jugando con Pierracas Y con Isma Y Pierracas Es el mal Si tendría que empujar a la lava Para coger el algo Lo va a hacer Pero lo hace porque interpreta muy bien el papel Hombre por supuesto Siempre Lo pasa que en otros juegos también lo hace Aunque no interpreta No es un papel No es un papel Es si eres la persona Vale Pues aquí lo puedes hacer Por eso aquí tiene más importancia Los empujones Ahora lo entiendes ¿No? Esperar, esperar Que voy a ayudar Cuando ya están todos muertos Y está todo lleno de cadáveres Bueno pues Lo puedes saquear Y luego también hay una cosa muy interesante Que es que cuando no hay enemigos En una loseta Puedes gastar dos puntos de acción En buscar En buscar algo aquí En esta ubicación Entonces Robas de la carta de búsqueda Y a ver que pasa Pero cuidado Porque para hacer una búsqueda Tienes que tirar Tienes que tirar los dados de percepción Si tienes percepción Tres Tiras tres dados Si consigues Cinco o seis Es un éxito Pero si consigues esto Por ejemplo Habrías fallado ¿Qué pasa si fallas? Que no has conseguido nada Y encima pasa el tiempo Y el tiempo pasa Y los demás Jugadores se cabrean Lo bueno es que Si has sacado algún uno Si fallas Si has sacado algún uno Recuperas puntos de destino Es la única forma De recuperar puntos de destino ¿Hay alguna manera De recuperar tiempo? Recuperar tiempo Que yo recuerdo Más rápido Más lento Pero No recuerdo Ningún evento Que haga que No sé Digo Siempre avanza para adelante Nunca Nunca retrocede Entonces Hay otra cosa Que se puede hacer Que es tomar aliento Si un jugador Decide tomar aliento También automáticamente pasa ¿Qué ocurre con tomar aliento? Que puedes recuperar Todos los puntos de destino Pero si lo hacen Todos los jugadores Solo avanza uno Es una forma De la que Venga vamos a tomarnos Un respiro Que esto está muy jodido Entonces tomamos aliento Mientras no estés en combate Cuerpo a cuerpo Lo puedes hacer Vale Pero hay muchas cosas Que puedes hacer Que implica que avance el tiempo Pero claro Normalmente Tienes que llegar al objetivo Y volver a la barca Para ir al barco Entonces normalmente Termina el escenario En las de isla Volviendo al barco pirata Los objetivos Suelen transformarse En puntos de prestigio Las acciones Cuando acabas con los enemigos Consiguiendo objetos O sea que Al final El objetivo principal Es dinero Objetos Y prestigio Y después de la fase de Después de la fase de aventura Pueden ocurrir dos cosas Que lo consigas muy bien Que lo consigas regular O que no lo consigas De una forma de otra Al final vuelves al puerto Y si quieres te lo enseño ya Pues vamos allá Ya que estamos Ok Pues vamos a ver ahora La fase de puerto Cuéntame Pues esta es la parte más Más entretenida En el sentido de Más relajada Más relajada Vale Hemos terminado la aventura La hayamos hecho bien Mal o regular Estamos ya cansados De tanta travesía Tanta aventura Pegarnos con los bichos Y volvemos al puerto Entonces En cuanto llegamos al puerto Aparecemos Donde está Donde está el barco Y tenemos todos Toda la tripulación Todos los jugadores Tenemos 20 unidades de tiempo Que se representan Con unas fichas de cartón Esto es un prototipo Y de forma que Conforme vamos gastando Nuestro tiempo Vamos en acciones Vamos gastando nuestro tiempo Y se va jugando el turno Por orden Del que tiene más tiempo Al que tiene menos tiempo Vale Entonces ¿Qué acciones podemos hacer? Podemos hacer un movimiento Y una acción Y a continuación Le toca Al siguiente Que tenga más tiempo Entonces El capitán Que en este caso Es el pirata rover Pues Tiene otra Puede hacer ciertas acciones Que no pueden hacer los demás Como veis en el puerto Tenemos Cinco ubicaciones destacadas Aparte del barco Vale Y podemos hacer este recorrido En función de a dónde vamos Podemos ir a la capilla Podemos ir a la mansión de la madame Podemos ir al mercado A la plaza del mercado Podemos ir a la cantina O podemos ir Al muelle A la cufradía Entonces Esto indica Que cuesta uno de tiempo Llegar aquí Llegar aquí Por ejemplo Si queremos ir directamente A la madame No queremos perder el tiempo Queremos ir a la casa de la madame Para relajarnos Vale Pues Sería uno Dos Tres puntos de acción Además aquí Se indica que hay siete monedas Esto salvo el capitán Todo el mundo tiene que pagar La entrada De ir a la casa de la madame Entonces Cada ubicación Tenemos una chuleta Para no tener que consultar Ningún momento el manual Tenemos una chuleta Con las cinco ubicaciones Donde se definen Donde se definen Las acciones que podemos hacer Y las unidades de tiempo Que nos va a costar Y el dinero Porque en ocasiones Va a costar dinero Lo que vamos a querer hacer Entonces por ejemplo En la plaza del mercado Podemos aprovisionarnos Podemos aprovisionarnos Comprar prótesis Ya sabes para qué Encargar Comprar equipo Podemos encargar Un objeto especial Podemos hablar con Maggie Hay seis penejotas Repartidos por Personajes no jugadores Repartidos por Las diferentes ubicaciones Podemos hablar con Maggie En la plaza del mercado Porque podemos ahí Aprender habilidades De Ciertas habilidades ¿No? Vale Podemos hablar con Geron Feuillet En la capilla Donde podemos Conseguir habilidades Destruido Vale También además Los personajes no jugadores Es muy divertido Porque puedes tener Amistad o una amistad Con ellos Entonces Si consigues Cierta amistad con ellos Pues consigues Abaratar El dinero Y el prestigio Que te va a costar Cada habilidad También podemos hablar Con Jerry Jensen En la cantina Que nos cuesta Siete puntos Unidas de tiempo Nos cuesta dinero Y nos cuesta Hay unas tablas De habilidades Hay docenas y docenas De habilidades De los cinco grupos De clases que hay También podemos comerciar Podemos En los muelles Por ejemplo Podemos reparar el barco Aquí hay cantidad De acciones Que hace el capitán Pues Mejorar el barco Comprar Conseguir nuevos encargos Del capitán Los encargos del capitán Son estos Digamos que el capitán Roba en secreto Una carta Y si no le gusta Roba la siguiente ¿Vale? Y esa carta que se queda Si la consigue Estas cartas Son totalmente narrativas O Hablan de un suceso Que ocurre Y tú puedes tomar partido ¿No? En el caso De los encargos Normalmente es ¿Qué pasa si lo consigues? ¿Qué pasa si no lo consigues? En este caso Un segundo Que no estemos bien Ahí está El cazador Cazado Se llama Y aquí Bueno pues La recompensa ¿Qué pasa si luego se consigue? ¿Qué pasa si no se consigue? En este caso Tienes que tratar De acabar con el guardacostas En la fase de travesía ¿No? Por eso el nombre Luego en la casa de la madame La mansión de la madame O en la cantina Podemos escuchar rumores Es una opción Que cuesta Dos unidades de tiempo Entonces Haces Una tirada De percepción Si lo consigues Robas un rumor Y ese rumor Te lo puedes quedar o no Y si te lo quedas Pues Te puede servir Para si tu siguiente Aventura Por ejemplo Quieres convertirte En el mayor Mata-casacas rojas De Isla tortuga Pues eso te da prestigio Etcétera Si no lo consigues Es malo Si lo consigues Es muy bueno Y luego Estos cinco mazos Son mazos de eventos Quiere decir Que cada vez que entras En una ubicación No que pase Sino que entras Robas automáticamente Algo pasa Vale Entonces Haces movimiento Y antes de que hagas acciones Lees lo que ocurre Por ejemplo En la mansión de la madame Después de pagar tu dinero Es algo que seas El pirata rover Que es el capitán Pues Una carta de amor Un amigo rendido A los caprichos de cupido Te pide ayuda Para escribir una carta de amor A una chica de la mansión Si decides ayudarle Gasta una unidad de tiempo Y realiza una tirada De inteligencia De dificultad Cuatro ¿Qué pasa si consigues dos éxitos Si consigues un éxito Si no lo consigues Es decir Que hay muchas cartas De este estilo Que tu puedes Pasar O ayudar O decidir Son de decisión O son narrativas O son eventos O son cosas que te guardas Y te permiten Ganar prestigio Ganar Perder dinero Etcétera Más cosas que se pueden hacer Pedir un préstamo En la mansión de la madame Por ejemplo Vale Tratamiento de lujo Para relajarte Y recuperar puntos de destino Etcétera Puedes apostar Hay apuestas de dinero O a tirada de dados A ciertas habilidades Y hay apuestas también A Pues por ejemplo Apostar a que El hombre de vudú La va a cagar En la siguiente aventura Que vamos a jugar Y va a caer inconsciente Apuesto no sé qué Pues eso lo puedes apostar también Entonces eso se queda anotado Y en la siguiente vez Que vuelvas al puerto Puedes cobrar O pagar La apuesta Puedes hablar En la mansión de la madame También te vas a encontrar Con Francisco Carranza Que es un experto duelista Puedes habilitar Conseguir habilidades de duelista Que hay como No sé si eran 15 o 20 Habilidades de duelista Bueno pues todo eso Lo puedes conseguir ahí Y estaremos en el puerto Mientras tengamos tiempo disponible Sí Es muy importante Que lleguemos a tiempo Al Al barco Antes de que se acabe El tiempo Porque Imagínate que caes inconsciente Porque puede ocurrir Que estás en el Te quedan cuatro de tiempo Y todo el mundo Gasta su tiempo y tal Y quedas inconsciente Quedarse inconsciente Se supone perder Cinco unidades de tiempo Entonces tiene una penalización En prestigio Y No me acuerdo Sin dinero también Entonces bueno Conforme todos van perdiendo Su tiempo Pues O aprovechando su tiempo Pues al final Todos tienen que terminar En el barco Comprar Vender Comerciar Apostar Recuperarse Comprar Prótesis Mejorar El barco Volver a equiparse Para volver otra vez Podemos por ejemplo Añadir una vela O un mastiro al barco Si lo permite Su barco Podemos comprar cañones Comprar Vender mercancías Podemos comerciar Casi con cualquier tipo De mercancía Que hemos visto en travesía En la cofradía Podemos cobrar La cofradía Es como una especie De cooperativa De piratas Entonces Ahí Ahí cobramos Nuestro sueldo Digamos Y Y el capitán Puede incluso dormir ahí Administrar El botín de la tripulación Esto no lo he mencionado antes El dinero que Hay un dinero De la tripulación Y un dinero Particular de cada uno El capitán Administra el botín De la tripulación Eso es lo que hemos estado En la fase de De inicial El dinero que hemos Recolectado Pertenece a todos Si hay cierto dinero Que se consigue Que se consigue Por el capítulo Por el escenario Se consigue Para el botín De la tripulación Y ese botín Lo administra Lo administra el capitán Lo gasta en comprar cosas Pero no para él Sino para el barco Y para Para toda la tripulación Otra cosa es que En travesía Hay gente que se puede meter Hay un jugador Se puede meter En los camarotes Simular que le duele la tripa Vale Y puede hacer intrigas Puede mal meter Al capitán Hablar más del capitán Y si le sale bien Hay un sistema de puja Muy divertido Si le sale bien Baja la moral De la tripulación Y sube sus puntos De confianza O puede O puede tratar de robar El botín de la tripulación En travesía Pero claro El capitán Si se lo huele Puede decir Puede asignar A un grupo de piratas Que le vigilen Cuidado que este no me fío Entonces Hay un Hay un sistema de intrigas En travesía Que es muy divertido Pero en principio El dinero que hemos conseguido En tierra Es nuestro En tierra si Lo que consigue cada uno Es suyo Y lo que se consigue Por misiones Por comprar y vender mercancías Es de toda la tripulación Vale Es como una especie de Es como un sindicato Del crimen El capitán Les representa Pero en cualquier momento Puede perder la capitanía Vale Bueno Y así comenzaría Todavía la fase de travesía Y cuando terminamos Pues leeríamos O nos vamos a cualquier sitio Que queramos O leemos el siguiente escenario Y jugamos la travesía Del siguiente escenario La campaña 1 Son Creo recordar Que eran 10 capítulos completos Y la idea es que Durante la campaña De Kickstarter Pues haya más Más campañas Más losetas Más aventuras Más personajes Más enemigos Más miniaturas Ya sé que te debemos preguntarte también Campaña de Kickstarter Fecha de salida El 8 de mayo A las 4 de la tarde O la española Ponemos los relojes Invisamos los relojes Martes Martes 4 de mayo 8 de mayo Perdón 8 de mayo Sale la segunda La nueva edición Es segunda edición Nueva edición Es la nueva edición No tiene Salvo en el nombre Y la esencia del juego Es mucho más grande Que el anterior Mucho más grande Que el anterior Por eso Skull Tales Ha dado toda vela Y con nuevas misiones Con nuevos diseños ¿Qué vais a incluir? Miniaturas Los diseños son nuevos Las ilustraciones Son todas nuevas Las losetas Se van a mejorar Pero es el mismo tipo de dibujo Van unas 250 cartas Solo en puerto Ya son más de 120 Entonces va a haber un montón De estrés goals Va a haber un montón De objetivos Para desbloquear Miniaturas Losetas Escenarios La idea es Que vayamos consiguiendo cosas Que nos permita hacer Una campaña Súper grande Para poder jugar Campañas nuevas Escenarios individuales Alguna sorpresa Que esperamos Para la campaña Y lo que más le gusta A la gente Son personajes nuevos Enemigos nuevos Y miniaturas Y miniaturas Que nos dan Juego a la gente Me gustan las miniaturas A todos Luego habrá Algún addon O añadido Que podemos comprar Adicional Para quien lo quiera Por ejemplo Las miniaturas De barcos Y enemigos de mar Como por ejemplo El remolino La ballena O el galeón español El pack de miniaturas Que no lo quiera En cartón Pero puede tener también En formato En formato miniatura Como hubo En la otra campaña Y además Lo bueno que tiene Es que ese addon Si se desbloquean Nuevas fichas De enemigos de mar Ese addon Va a tener Más miniaturas O sea que no solo Hay Estres goals Objetivos Que se van a conseguir Para el juego base Y solo para los mecenas Sino también Para los que Consigan añadidos Y también Otra ventaja Es que Aparte del juego Luego en tiendas Va a salir mucho más caro En gran parte De los objetivos Que consigan los mecenas Que no vayan En el juego base Van a ir en futuras expansiones Entonces Quien se meta en la campaña Va a conseguir Un juego más barato Cosas exclusivas Y gran parte De las cosas Que va a conseguir Van a ser expansiones Que a ellos Le van a salir a cero A cero euros Entonces Bueno Que lo vean Durante la campaña Y así Que la disfruten La fecha de entrega Más o menos Para cuando Pues Tenemos Muy cerrado El tema Con los proveedores Y los tiempos Pero No me quiero Pillar los dedos Porque Si la campaña Va muy bien Pueden ser Muchísimas copias Y muchísima carga De trabajo Pero aún así Queremos que los tiempos Sean muy muy razonables Para este tipo De juegos tan grandes Entonces Habíamos pensado Entre diciembre Y marzo Entre diciembre De este mismo año Que para un juego Con tantas miniaturas Es un récord Muy difícil Y marzo Marzo Abril Del 2019 Hay que tener en cuenta Que viene el juego De base Con 52 miniaturas Que es una barbaridad Es decir Que Precian todas las miniaturas Que tenía ya El juego anterior Cuando se desbloqueó En Kickstarter Hace 3 años Y Si Se consiguen Todos los objetivos A lo mejor Estamos hablando De llegar a 90 miniaturas Entonces Bueno Que Que nos interesa a todos Que Se desbloqueen Todos los objetivos Todas las cosas Desbloqueadas Y en esas fechas De entregas Son muy razonables Para todo Por la producción De este tipo Que tiene muy buena pinta Pues Muy interesante En esta nueva edición De Skull Tales Muchísimas gracias Luis Por venir al 221B Muchísimas gracias Por pasar Para que estáis detrás Que no nos ha tirado El zapato ni nada Así que parece que La cosa ha ido bien Si yo creo que No me ha metido mucho la pata Ya me lo dirá luego Y nada más Recordaros a vosotros Que tenemos una campaña De Patreon Muy bonita Muy bonita Que se llama El Club Diógenes Que podéis entrar Y apoyarnos a mejorar El 221B Y si os gustan los vídeos Si os gusta lo que hacemos No os olvidéis Suscribiros Que os dejamos por ahí abajo Un enlace Y además Muchísimas gracias Luis Y gracias a vosotros Por vernos Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!